Ellos te gustan, te identificás, te reflejás, hablan tu mismo idioma, pero ¿y a ellos? ¿Qué les gusta? Les estamos mostrando genuinamente lo que somos. Prepárate para descubrir ese lugar que influencia a tu influencer. Habitués, cada martes y jueves a partir de las 5 de la tarde, exclusivo en telefe.com y en Mi Telefe.